El escándalo que enfrenta Hernán Drago será acusado de una estafa piramidal. En estos últimos años el negocio de inversiones sobre todo en criptomonedas se volvió muy famoso y en el país hay muchos de estas empresas inversionistas que proponen a las personas invertir justamente un monto de dinero con la promesa de que su capital crecerá. En las últimas horas salió a la luz que Hernán Drago fue denunciado por ser la cara visible de la empresa de la cual ya hay 77 damnificados. El modelo hace dos años promocionó una plataforma de inversión en criptomonedas y al poco tiempo de transcurrida esa publicidad, la empresa desapareció y no se supo nada más. Lo que complica a uno de los jurados que participa en Bienvenidos a Bordo es que podrían accionar contra él por el hecho de realizar publicidad engañosa. En el programa a la tarde, estuvo presente el abogado de los damnificados, Pablo Chiesa quien comentó, contrataron a Drago como figura pública para atraer a la gente. Hoy hay 77 damnificados, según cuenta muchas de esas personas llegaron a invertir en el lugar porque Drago les generó confianza. Además aclaró, estoy seguro de que Drago no sabía del delito, pero prestó su nombre. Su popularidad para invitar a la gente en poner su dinero en esta empresa. Karina Masoko por su parte comentó que se comunicó con el modelo y pudo tener un breve intercambio de mensajes. Me dice que hace casi dos años lo contrató esta empresa, aceptó promocionar un sistema de inversión en criptomoneda y luego se enteró por redes sociales que habían personas que estaban denunciando haber sido estafadas. Además la conductora aclaró, él es un damnificado más. No es que llevó un puchito de sus ahorros. Invirtió todo su capital humano, que es su credibilidad, afirmó.